Terminó, terminó, nacional campeón, nacional campeón, terminó, esta es la copa, un poema de la felicidad, un homenaje a la alegría, un sentimiento incontrolable, desde ese momento en que se rompe la calva y se convierte en locura, vení, vení, no teoqueño, vení por mí, ayúdame, que el pueblo enloquece, por el día más feliz, hoy, por la noche más feliz, esta, por el mejor regalo, la copa, por el verde, volando todos con las alas, hasta tocar el cielo con las manos, por el honor, por el orgullo, se encontrarán de frente con este recuerdo eterno, único, imborrable, histórico, de una alegría loca, que se instala en el alma de cada hincha, por esta felicidad que nos impacta, que se instala en el alma, que recorre el cuerpo, que nos abraza, que nos acaricia, que nos inunda de pasión, de sentimiento, que nos empuja directo en la inmensidad, milas de colores, explosiones brillantes en el corazón, por la vida eterna del triunfo, de la conquista, de los guerreros que se entregaron a fondo, para reclamar como suya, la única, la increíble, la maravillosa, la despampanante, Copa Libertadores de América.